Cuando te vi aquella noche y de ti me enamoré Jamás pensé que de mi mente te fueras a poderar Solo y sin fe y desahuciado en las cosas del amor No vas a creer que ni un segundo ya te dejo de pensar No puedo creer que en este momento te robaste mi atención Y disimular esa alegría que sentía en mi corazón No puedo negar que en estos momentos soy adicto de tu amor Y como explicar que seré feliz si correspondes a este amor Te apoderaste de mi amor como querías Me diste un beso el corazón se aceleró Porque de nuevo junto a ti vi la alegría Y ante el mundo ya eres dueña de este amor Ay Fernando Aguilar te enamoraste de nuevo Le pido a Dios con toda el alma que bendiga nuestro amor La felicidad que estoy sintiendo pertenece a los dos En mi mente estás y por ti es que yo he escrito esta canción Hoy vuelvo a gritar que nuevamente soy feliz en el amor No puedo creer que en este momento te robaste mi atención Y disimular esa alegría que sentía en mi corazón No puedo negar que en estos momentos soy adicto de tu amor Y como explicar que seré feliz si correspondes a este amor Te apoderaste de mi amor como querías Me diste un beso el corazón se aceleró Porque de nuevo junto a ti vi la alegría Y ante el mundo ya eres dueña de este amor Te apoderaste de mi amor como querías Me diste un beso el corazón se aceleró Porque de nuevo junto a ti vi la alegría Y ante el mundo ya eres dueña de este amor